¿Quién está mi tipo, mamá? ¡Ay, caña nambas! ¡Ay, caña nambas! ¡Caña nambas! ¡Caña nambas! ¡Caña nambas! ¡Ay, que hermosa! ¡Ay, que hermosa! ¡Ya te voy a alejar, Mimil! ¡Ya te voy a alejar, Mimil! ¿Quiénes jugar? ¡Hay que jugar no se hace felices, ¿verdad? ¡Necesitamos estar felices para que nuestro sistema también esté feliz! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, caña nambas! ¡Equí de su Mimil! ¡Ya amámonos a Mimil! ¡Ya!